Música 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 Buenas tardes a todos Un año más estamos aquí para celebrar la gala de las obras de danza de nuestra Universidad Popular A continuación os voy a mencionar las actuaciones que se llevarán a cabo En primer lugar tendremos a Laura de Celidana Seguidamente actuará la aula de baile latino En tercer lugar actuará la aula de baile flamenco Por último cerramos con el aula de... Perdón Con el aula folclórica infantil Os tengo con el grupo de Celidana Música 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 Limpia su mirada, era su equipaje, un corazón de humildad, y pregonaba el mundo su mensaje, que amaba la bonita. Qué grande tuvo que ser, bendito sea su nombre, cuando miraba la fe, que era el mercador de hombres, y fue sembrando la fe. En una cena sagrada, su cuerpo y sangre le dio, la pasión fue su destino, y todo aquello, amigo, por dinero lo vendió, y en el puerto lo dolido, con un beso lo entregó. Lo hicieron cautivo, como un delincuente, como si fuera un traidor, lo condenaron siendo un inocente, que hablaba de falla. Qué grande tuvo que ser, que su sentencia divina, era la cruz de la fe, y una corona de espina, lo convirtió en gran poder. Hacia el Calvario camina, y va cargando una cruz, que amargura es el camino, que le lleva a su destino, de sufrimiento y dolor, pero su rostro divino, todo lo llena de amor. Lleva el calzareno, sangre y su venida, sus ojos llenos de luz, y el sirinero de sus tres caídas, la ayuda lleva la luz. Qué grande eres tú, bendito siempre tu nombre, eres del mundo la luz, que por amor al hombre, tu vida viste en la luz. Lleva el calzareno, sangre y su venida, sus ojos llenos de luz. Y su buena muerte, que era una victoria, y aquella cruz fue de amor, y al tercer día se hizo la gloria, aquel hombre resucitó. Qué grande tuvo que ser, bendita sea tu gloria, que dos mil años después, sigue escribiendo la historia, y el mundo sigue con él. ¡Gracias! 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 Por debajo de tu balcón, no se vaya a desprender que a mí me parezca un balcón. Por debajo de tu balcón, no se vaya a desprender que a mí me parezca un balcón. Por debajo de tu balcón, no se vaya a desprender que a mí me parezca un balcón. Por debajo de tu balcón, no se vaya a desprender que a mí me parezca un balcón. Por debajo de tu balcón, no se vaya a desprender que a mí me parezca un balcón. Por debajo de tu balcón, no se vaya a desprender que a mí me parezca un balcón. Por debajo de tu balcón, no se vaya a desprender que a mí me parezca un balcón. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay en mi noche un tormento que no fuera modo ni tirado para aliviar los tormentos este cruz de sufrimiento es una noche adecina. Hay Mariana, hay Mariana, hay Mariana que un quinto tan afuera, hay Mariana, hay Mariana que me muero un ofende. La fe de amor que vale, la fe de amor que vale, que por un machado de muros que se toman machos, que por un machado de muros que se toman machos, que por un machado de muros que se toman machos, que por un machado de muros que se toman machos, que por un machado de muros que se toman machos, Como el acuesto que yo te hice Quiero No, 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 no Y esta noche por el canto me ha salido este poema y hasta Dios mismo me espanto y a la Dios siempre canto en ti sea, en ti sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mítame! ¡Ay, mítame! ¡Ay, mítame! ¡Qué tal manquía todavía! ¡Ay, múltipla, señor! ¡Ay, mítame! ¡Gracias! 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 La maestra de Granada, la calle de Lore, de Lore, de Lore, hay una fuente famosa con veinticinco farolí. Granada canta su, debe ruidare, el caralambra sueña con el arroz. Granada canta su, debe ruidare, el caralambra sueña con el arroz. Granada canta su, debe ruidare, el caralambra sueña con el arroz. La cueva de San Romón, que suena luna encendía, y le va cantando salta, en toda su gitanería y a la clara de Granada, de la calle de Lore, de Lore, de Lore, de Lore, hay una fuente famosa con veinticinco farolí. Granada canta su, debe ruidare, el caralambra sueña con el arroz. Granada canta su, debe ruidare, el caralambra sueña con el arroz. Y a la entrada de Granada, calle de Lore, hay una fuente famosa con veinticinco farolí. Granada canta su, debe ruidare, el caralambra sueña con el arroz. Granada canta su, debe ruidare, el caralambra sueña con el arroz. Granada canta su, fatura runga con el arroz. ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Ale! ¡Toma! 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 ¡Vamos! Rinconcito marinero Hay barrio de gracia y soberano Rinconcito marinero Que en tus calles son el delirio Y todo loco o cabetero Que en tus calles son el delirio Y todo loco o cabetero Si alguna vez viene a caer Y pasear por la viñaca Si alguna vez viene a caer Y comprenderá por qué se canta Con ese gusto de alegría Que se tequila la palabra Y se ve, se la aprendía Los cantadores de España Nos visitaron Pasamos ya en el cantel De David y Danos Aprendieron su cante Y en Santa María Que en la viñaca Aprendieron ahí la leía Recordaban su historia Los novilleros de Cari recordaban su historia y emborrachan su recuerdo con esa tarde de novia. Y emborrachan su recuerdo con esa tarde de novia. Perperrullan manteca y rebullan, sueñan con reboera y chico y naran. Y sueñan con su arte y tutelero, por esta canta y llevan el ferminero. Hay un puñal, hay de valiente, hay una mujer y un camión. Hay un puñal, hay de valiente, hay un camión. Hay un puñal, hay un puñal, hay un puñal, hay un puñal. Hay un puñal, hay un puñal, hay un puñal, hay un puñal. Hay un puñal, hay un puñal, hay un puñal. 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 Hay un puñal. Hay un puñal. A ver, esperad un poquito que nos queda el grupo de baile folclórico, por favor. Cerramos el acto ya con el grupo folclórico infantil a cargo de la fuente. Nos van a interpretar la jota del triángulo, jota del candil y pandango el bendino. Por favor, voy a ver. Cuando más tranquila entrara, sin pensar en tu cariño, me viniste a querer. Yo te quise con delirio. Me viniste a querer, yo te quise con delirio. Me viniste a querer, yo te quise con delirio. Eres chiquita y bonita, eres como Dios te quiero Eres una palomita que se ha caído del cielo Eres una palomita que se ha caído del cielo Cuando yo te dije si no estaba yo en mi sentido Porque si lo hubiera dado, otra cosa hubiera sido Porque si lo hubiera dado, otra cosa hubiera sido Eres de dejar de picar las campanas del olvido Tú me podras olvidar, pero yo así no te olvido Tú me podras olvidar, pero yo así no te olvido ¡Gracias! 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 A ver, hermosas de la antigua, que se llueven las aguas. A ver, hermosas de la antigua, que se llueven las aguas. A ver, hermosas de la antigua, que se llueven las aguas. A ver, hermosas de la antigua, que se llueven las aguas. A ver, hermosas de la antigua, que se llueven las aguas. A ver, hermosas de la antigua, que se llueven las aguas. A ver, hermosas de la antigua. 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 A ver, hermosas de la antigua.